Amigas y amigos fanáticos de la Lucha Libre, buenos días, voy camino al trabajo, pero quise detenerme un momento y hacer este contenido, sé que hoy es viernes y los tengo un poquito inundados de contenido, pero no quería que esto pasara por desapercibido, porque es bien importante. Miren, la NOW, National Organization Wrestling y Lucha Libre SOS, presentan su evento Revancha de Verano. Revancha de Verano es una cartelera donde todo lo recaudado esa noche va a ser donado a un niño de nombre Osiel Matos, que padece de una condición que le genera infección en los huesos. Entonces, yo sé que mañana el día es cargado, hay varias, tenemos WLUCI en San Juan, se dobló también en San Juan, pero, perdón, en el sur, la gente que somos del sur, yo tengo aquí gente que me ve de Yauco, de Ponce, del mismo Peñuelas, de Guayanilla. Mañana Revancha de Verano se va a estar dando a cabo en el Coliseo o en la cancha bajo techo de La Moca en Peñuelas. Es bien importante que si usted está en el área, reside en el área y mañana sábado no tiene nada que hacer, gente, las carteleras de la NOW son totalmente gratis. Usted llega, va con su familia, son ambientes bien buenos, usted llega y va a ver que todo el mundo está con su familia disfrutando de buena lucha libre, de lucha libre que vale la pena ver. Y que estos muchachos casi siempre, oye, por lo menos una vez al mes tienen una cartera que es benéfica. O sea, que los fondos se recaudan para una persona que los necesita, para un niño que tiene alguna enfermedad, alguna condición. Yo les invito personalmente a que se den cita a Revancha de Verano, mañana sábado 22 de julio en La Moca, en Peñuelas. Gente de Yauco, de Ponce, que me ve, si usted no tiene nada que hacer, lleguen allá. Recuerden que todo lo que se recaude es para una buena causa. O sea, yo personalmente tengo que felicitar al Mariachi, a Dengel de Ponce, Luis Lavos Cruz, a Adolfari, todos los muchachos del Camerino que salen a darle con todo, con todo, siempre y más cuando es una buena causa. Así que nada, gracias a todos. Ya usted sabe que suscríbase a este canal, denle like al contenido, comparte este video para que más gente se entere de que la NOW va a estar sábado 22 de julio. O sea, mañana en Peñuelas, así que nos vemos, los veo en la próxima.